Buenas tardes, buenas tardes. Desde la Federación Universitaria de Villa María, el sábado tuvimos el Congreso Ordinario de la Federación con elección de nuevas autoridades y una de las cosas más importantes que se hablaron en ese Congreso, en la unidad, la unidad del movimiento estudiantil, la unidad del movimiento obrero, la unidad en las calles del pueblo trabajador y ese va a ser el lugar donde va a ocupar la Federación, que va a ocupar la Federación Universitaria todo este tiempo.